Ay Picaflorcito Picaflorcito ¿Por qué no te cansas de buscar amores falsos? Para Valentín, Antion, Camuñez En San Isidro de Lomas Chihuahua, México El quien te canta y te toca ¡Lucerito Andino! Ay Picaflorcito Que vas volando Picando las flores de mi jardín Tú no te conformas con lo que has hecho Todavía buscas otro cariño Todavía buscas otro amorcito Desde el cuarenta y uno hasta Chacallo Yo te voy mirando lo que tú haces Tú no te conformas con lo que has hecho Todavía buscas otro cariño Todavía buscas otro amorcito Nos vamos a los hermosos pueblos de la provincia de Iaurios Tincu y Aureo Tincu y Aurecoche En pueblo ando buscando a mi amorcita que lo he perdido Y la gente dice que soy mendigo, ando mendigando amores falsos Ando mendigando amores falsos Transportes de estas que vas corriendo Desde mi huancayo hasta mi aullos Quiero que te traes a mi amada Quiero que lo dejas en capillayo No estoy esperando, brazos abiertos Por fin ya, que cosa haremos Por fin ya, tienes tu consuelo Por mi ya, quedas perdonada Yo sabrán como castigarte Buscar el modo de olvidarte Por fin ya, que cosa haremos Por fin ya, tienes tu consuelo Por mi ya, quedas perdonada Yo sabrán como castigarte Buscar el modo de olvidarte Perci Mesa Jiménez Un gran amigo Sin llorar, sin sufrir Eso, 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 eso Para ti, flaquita Aunque ya te olvidaste de mí Eso, 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 eso Eso sí Hey, 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 hey ¡Gracias!